Por encargo de portadores internacional les traigo señores pasajeros señores pasajeros ¡Oy! ¡Allá! ¡Vos ves que... En la micro o en cualquier parte todos están disfrutando del telón televisión y radio en tu bolsillo La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0 Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com ¡Ve que... La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas arroba.market.cn Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Siempre es un placer reencontrarnos para conocer la actualidad informativa de nuestra región de Aysén A través de www.radio45.cl Y también en la 90.9 Radio Paraíso en frecuencia modulada Vamos de inmediato a revisar noticias La primera es del ámbito policial y da cuenta de un fallo condenatorio determinado por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Coyhaique en contra de un joven que asesinó a su amigo Todo esto ocurrió a principios de este año en la localidad de Ñireguao y el fiscal Luis Contreras Alfaro que tuvo la representación del Ministerio Público en este caso nos entrega los detalles de esta determinación judicial Los hechos dan cuenta del ataque con un elemento contundente específicamente un trozo de fierro de aproximadamente 60 centímetros de largo por parte del imputado hacia la víctima El imputado Daniel Pino de 22 años de edad atacó a la víctima de 23 años quien había concurrido junto a una tercera persona a compartir en el domicilio del imputado ubicado en la localidad de Villa Ñireguao Producto de la ingesta alcohólica y de discusiones por rencillas anteriores entre ambos se produjo una pelea que desembocó finalmente en la agresión que causó la muerte a la víctima La causa de la muerte corresponde a un traumatismo cráneo encefálico cerrado y el imputado fue detenido el mismo día de los hechos por parte del personal de carabineros de Villa Ñireguao Adicionalmente se trabajó con policía de investigaciones servicio médico legal y la CRIM para la determinación de la responsabilidad del acusado La próxima semana se dará a conocer la sentencia la condena la cantidad de años que este sujeto deberá estar en la cárcel de acuerdo a la determinación que adopten los jueces del tribunal oral en lo penal de Coyhaique Yo digo la cárcel por un tema de experiencia o de sentido común porque perfectamente podría ser una condena que le permita tener una pena remitida vale decir no cumplirme un día en prisión pero a la luz de lo que ocurrió y de la magnitud del homicidio claramente estamos frente a un hecho que no puede quedar digamos con ese tipo de sanción vale decir debiera ir este sujeto a la cárcel Vamos ahora al ámbito político porque este domingo hay segunda vuelta vamos a elegir presidente de la república todos saben que hay dos opciones Sebastián Piñera y Alejandro Guiller bueno el gobierno está empeñado en que participe la mayor cantidad de gente posible en este proceso que es fundamental para el devenir democrático de nuestro país el vocero de gobierno Jorge Díaz Guzmán se refirió precisamente al ímpetu que está dando el oficialismo a esta campaña para promover la participación electoral bueno efectivamente lo que pretendemos como gobierno es que el máximo de ciudadanos y ciudadanas puedan concurrir este domingo a emitir su sufragio en esta segunda vuelta de la elección presidencial y lo decimos porque naturalmente es un deber cívico y lo decimos también que lo hagan de manera informada que busquen las diferencias que hay entre las dos opciones porque las hay porque no solamente se elige un presidente de la república sino que también dos formas de cómo administrar el país y cada ciudadano tendrá entonces que dirimir respecto de estas dos alternativas si es la visión que tiene la centro derecha o es la visión de la centro izquierda y a eso son los que están convocados los chilenos que viven en el territorio de la república y también aquellos que viven en el extranjero bueno precisamente en el extranjero hay 40.000 chilenos habilitados para votar y en lo concerniente a la región de Aysén hay una cantidad no despreciable de compatriotas que viven en la provincia del Chubut y en el norte de Santa Cruz precisamente el seremio de gobierno dijo que se han habilitado locales de votación para que esos chilenos y chilenas puedan también sufragar este domingo como es el caso de los chilenos que votan acá en la Patacona Argentina tanto en el centro de residentes chilenos de Comodoro Rivadavia como de Trelew y es por eso que creemos que es importante que todas y todas puedan concurrir a los locales de votación para ello también hemos dispuesto de movilización gratuita 35 recorridos en la región de Aysén y que se pueden ver en las respectivas gobernaciones cuáles son los recorridos y también en las redes sociales y en las páginas del Ministerio del Interior y de Transportes y Telecomunicaciones están todos los dispositivos para enfrentar cualquier contingencia están todas las garantías desde el gobierno para enfrentar este evento electoral el próximo domingo así es que la invitación es a informarse y a tener claridad respecto de lo que significa votar este domingo en la segunda vuelta de la elección presidencial bueno ya se lo hemos dicho estaremos a través de Radio 45 Sur con un completo despliegue de nuestros periodistas apostados en terrenos comentaristas en nuestro estudio vamos a dar una mirada profunda a este proceso eleccionario vamos a ir analizando las tendencias lo que significa votar por uno u otro candidato en fin un programa especial de nuestro departamento de prensa que los invitamos a que sigan este domingo a partir de las ocho y media nueve de la mañana y hasta que haya certeza o claridad respecto a quién es el futuro presidente de la república vamos ahora a otro frente informativo en marzo de este año entró en vigencia una ley que obliga a todas las personas que transportan a niños de hasta nueve años a instalar sillas especiales de acuerdo a su peso y talla para trasladarlos precisamente hoy se reforzó esta normativa legal con un punto de prensa efectuado en la plaza de armas donde primero la seremia de transportes Alejandra Aguilar Gallardo dio cuenta de la importancia de respetar esta ley desde marzo del año 2017 hubo un cambio en la ley hay exigencia de llevar a todos los niños hasta nueve años en sistema de retención infantil siempre los asientos traseros y también los niños de hasta 12 años los asientos traseros pero lamentablemente lo que vemos y en estudios recientes de CONACET se observa que más de la mitad de los niños de menores de 12 años están en los asientos traseros pero sin el sistema de retención infantil aquí hay que recordar que lamentablemente hay niños que fallecen cada año estamos hablando de 26 niños en promedio por año 303 niños fallecidos en nuestro país en los últimos 12 años y más de 2000 niños por año con lesiones lesiones graves lesiones leves pero producto de los accidentes de tránsito aquí tenemos que pensar en que nuestros niños no son capaces de cuidarse solos o sea el llamado es a que tomemos conciencia y que somos los adultos responsables los papás mamás abuelos tíos o quienes los llevamos en los vehículos particulares quienes tenemos la obligación de instalar a los niños en el sistema de retención infantil apropiado a su edad peso y talla así es pues si la propia Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones señaló que hay muchas personas que han sido sorprendidas evadiendo esta responsabilidad evadiendo esta normativa legal por lo que insistió en un llamado a todos quienes sobre todo en esta época se van a desplazar por las carreteras al interior de la región o fuera de ella a respetar la normativa la insistencia es a que todos tomemos conciencia yo creo y como lo conversábamos antes de este punto de prensa todos sabemos que si nos fuéramos en cualquier esquina vemos a nuestros niños de nuestra región de nuestra ciudad sueltos en el vehículo aquí hay que recordar que en un accidente de tránsito a 60 kilómetros por hora el niño sufre el impacto equivalente a caer de un quinto piso por lo tanto insistir 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 y en que hay que cumplir la ley también tenemos medidas más severas multas suspensión de licencias de tránsito pero lamentablemente vemos que no hay una respuesta adecuada para el cuidado y proteger la vida de nuestros niños y niñas bien en esta misma actividad estuvo presente la capitán de carabineros Verónica Figueroa quien también hizo un llamado a todos los padres y madres a quienes tengan vehículos motorizados a cumplir con esta normativa porque insistió la cantidad de multas que se han cursado por el incumplimiento de la misma ha sido bastante significativa Verónica Figueroa es parte de la CIA de carabineros ella trabaja en la localidad del Blanco y vino precisamente a reforzar el mensaje de la autoridad sectorial bien vamos a continuar ahora vamos hasta Chile chico porque en esa localidad el próximo año si todo funciona bien debiera comenzar a construirse un nuevo hospital esto luego que se entregara la recomendación social conocida por la sigla RIS por parte del gobierno regional al proyecto que pretende por cierto remodelar y ampliar ese recinto de salud vamos a escuchar a Joel Arriegada el director del servicio de salud Aysen en torno a esta medida que fue comunicada oficialmente el día de ayer hoy día nosotros vamos a tener un hospital cuadrado más de 25 mil millones va a estar tres años aproximadamente la construcción y esperamos que sea una respuesta para lo que requiere la comunidad resolver a nivel local más patologías mejores diagnósticos mejor derivación hacer algunas intervenciones ya también esto se complementa con lo que ya existe o sea ya tenemos allá algunas tecnologías que gracias a un convenio con el municipio vamos a estar operando yo espero en los próximos meses o sea es un tremendo salto para la comunidad de Chile Chico Fascinal Mallín Grande Guadal probablemente y creemos que también Bertrán en algunos casos no dudo que haremos algún convenio con nuestros hermanos argentinos para ocupar algunas de las instalaciones que tendrá este hermoso hospital así es pues un anhelo muy muy sentido por los habitantes de Chile Chico y por cierto que le va a cambiar el pelo la atención de salud en esa localidad fronteriza sería ideal que efectivamente se pudiera realizar algún tipo de acuerdo complementario para compartir tal vez especialidades entre el hospital de Chile Chico y el de los antiguos pensando que hay ahí 10 kilómetros que separan a ambos poblados y que muchas veces la gente debe recurrir a la asistencia pública trasandina porque le queda mucho más cerca que venir a Coyhaique quien también comentó desde el punto de vista político esta determinación fue la gobernadora de la provincia general Carrera María Rivera Yañez quien además destacó la cantidad de trabajo que va a generar la construcción del nuevo recinto de salud esta obra de más de 27 mil millones de pesos trae vientos de esperanzas ya que viene aparejado además de la generación de cupos de empleo lo que llega muy oportunamente dado que el rubro de la minería no pasa por un buen momento y una inversión de esta naturaleza dinamizará la economía local Por su lado la Ceremi de Salud Ana María Navarrete también señaló que con esto se va a entregar mayor equidad y dignidad en la atención de salud a los habitantes de Chile Chico y a todo el territorio del cual va a ser referente el nuevo hospital La autorización y todo el permiso desde el desarrollo social para iniciar la ejecución del próximo hospital de Chile Chico Esto por supuesto que va a requerir de tiempo de algunas otras gestiones que son más administrativas pero lo importante es que ya se tiene este RS y podemos comenzar entonces a soñar y a pensar en un nuevo hospital para Chile Chico que es justamente lo más sentido para esta comunidad y además tiene todo el sentido de nuestro gobierno de poder dar equidad de dar mejor atención de dar atención con dignidad como así lo ha dicho nuestra presidenta Michelle Bachelet Y quien también entregó su opinión respecto a esta decisión gubernamental fue Sonia Astete y ella es una adulta mayor que es parte del consejo consultivo del hospital de Chile Chico Esto fue lo que dijo tras enterarse de esta determinación integrante de la mesa de salud es una excelente noticia y ojalá se licite pronto para que se haga una realidad veamos por lo menos colocar la primera piedra ¿cierto? para que ya ya desconfiamos tanto porque en realidad si se quiere nosotros sentíamos que jugaban con nuestra población con las promesas porque incluso nos mostraban maqueta nos mostraban el lugar donde se va a construir y han pasado más de ocho años y no pasa nada así que regio porque incluso ayer cuando me me enviaron como le hacía un amigo esa noticia como que no la creí así que pero ahora viniendo de la gobernación para mí ya es algo más oficial interesante la reflexión de Sonia Astete muchas veces ha pasado que se prometen cosas se firman documentos se muestran maquetas y resulta que es todo un show toda una puesta en escena todo un artificio en este caso obviamente hay aparentemente mayor certeza desde la comunidad para creer que ahora sí comienza un sueño largamente anhelado por los habitantes de Chile chico vamos a seguir porque el Liceo Agrícola de la Patagonia forma parte de la comunidad y por su ubicación los alumnos y alumnas son atendidos por los médicos del consultorio Alejandro Gutiérrez precisamente como una manera de agradecer la cobertura de salud y la buena disposición manifestada permanentemente por ese consultorio se organizó ayer un desayuno en la cual se agradeció tanto al consultorio Alejandro Gutiérrez como al Víctor Domingo Silva la labor realizada en favor de los estudiantes vamos a escuchar primero al director del Liceo Agrícola Jorge Saavedra respecto a esta señal de gratitud porque ellos a través del año han realizado diferentes actividades con los alumnos en la escuela en el caso del consultorio Víctor Domingo Silva hemos tenido por dos años seguido la clínica dental móvil que ellos tienen para atender alumnos funcionarios y también para la población que está cerca de la escuela entonces es un agradecimiento importante para el doctor Montesino y en el caso del consultorio Alejandro Gutiérrez llevamos trabajando ya hace un par de años con ellos donde parten con la ficha CLAP que es un tema de información psicosocial de cada uno de los alumnos y a través de esa primera actividad empiezan a derivar para las diferentes especialidades como por ejemplo todo lo que es la parte de asistente social nutricionista medicina general traumatología psicología matrona o sea había una 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 atención integral a los alumnos que son alumnos que vienen de lejos no tienen su familia acá entonces por lo tanto quisimos a través de este desayuno agradecer la labor que el consultorio apoya y desarrolla nuestro establecimiento en bien de los jóvenes y uno de los médicos que participó en este desayuno fue José Luis Toledo él es parte del staff del consultorio Alejandro Gutiérrez y también destacó la señal de agradecimiento pero fundamentalmente el trabajo comunitario que realizan con los jóvenes de ese plantel y esto para nosotros ha sido una escuela ha sido un avance totalmente gratificante para el paciente que entendemos que son pacientes jóvenes con alta vulnerabilidad con hartos factores donde nosotros tenemos que trabajar y sin duda este año ha sido un crecimiento exponencial o sea partiendo de atenciones aisladas a formar un equipo ya bien consolidado con horas determinadas con no solamente viendo desde el punto de vista asistencial sino como del trabajo con el equipo estamos presentando noticias cuarenta y cinco con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al seis siete dos veinticuatro catorce treinta y ventas arroba punto market punto cl y retomamos nuestras noticias para contarles que se realizó un seminario sobre temas laborales enfocado fundamentalmente a la prevención y la seguridad actividad que congregó autoridades representantes de empresas y trabajadores y donde estuvo presente además la subsecretaria de previsión social Janet Jara quien se refirió a la importancia que ha dado el gobierno a los temas preventivos y de reforzamiento de la seguridad una jornada más del programa nacional de seguridad y salud en el trabajo iniciativa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que ha consistido en construir de forma tripartita entre empleadores trabajadores y gobierno y en base al diálogo social distintos compromisos programáticos y normativos para elevar los estándares y actualizar los estándares de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras poniendo como eje central una cultura preventiva de los riesgos laborales quien también estuvo en esta actividad fue la intendenta Karina Acevedo quien resaltó también los avances que ha habido en esta materia en especial luego de que se hayan producido algunos accidentes bastante dolorosos y que se han traducido en pérdida de vías humanas como el ocurrido en la minera Cerro Bayo todo lo cual entonces ha permitido enfatizar la prevención en estas áreas productivas estamos justamente en un proceso que ya de culminación de un proceso que ha ido tripartito de diálogo entre empresarios trabajadores y gobierno impulsando las reformas que la presidenta nos ha ido pidiendo pensando en los trabajadores y la ciudadanía en el entorno cómo mejoramos las condiciones laborales efectivamente la subsecretaria está acá nos está dando una recopilación íntegra de todos los cambios que hemos realizado desde la ley del saco hasta mejora en las condiciones laborales hoy estamos yo diría que estamos de fiesta dando cumplimiento a lo que la presidenta nos ha pedido en el primer momento pensando en los trabajadores y trabajando con ellos para esta mejora que estamos instalando bueno y dos dirigentes de distintos sindicatos participaron en esta actividad vamos a escuchar primero a Ercilia Igor quien valoró los temas abordados y también la importancia de poder transmitirles estas informaciones a los distintos trabajadores y trabajadoras el seminario me pareció muy pero muy productivo y provechoso sobre todo porque cuando uno lo elige lo elige para que uno lo represente lo represente a los trabajadores y todo buen representante tiene que informarse estos seminarios hoy en día hacen mucha falta sobre todo para las organizaciones sindicales en las cuales de repente se deja mucho de lado al trabajador y muchas veces por no preguntar se quedan o se duermen en los laureles así que la verdad es que me pareció muy provechoso el seminario en la cual fui invitada a presentar sobre todo para ver las nuevas leyes que han sido a favor de los trabajadores en este gobierno otra de las dirigentes sindicales que se sumó a esta actividad fue Gladys Nauco quien también señaló que es sumamente importante poder ir actualizando los conocimientos en materia de prevención y seguridad bien pues muy bien me parece excelente porque así uno se va culturizando aprendiendo un poco más para darle seguridad a nuestros colegas en el caso mío empañarse de esto saber un poco más y sobre todo porque yo creo que todos tenemos derecho a saber a lo que nosotros algún tiempo de tener un accidente cómo proceder cómo proceder el hecho de tener dudas de consultarlas el hecho de no tener el temor de hacer una denuncia todo nos parece bien bien yo feliz feliz por la invitación que bueno pues hay que incorporar hay que invitar siempre a los dirigentes sindicales porque son ellos los que replican en sus organizaciones estas medidas esta es una iniciativa que está en marcha todavía no es ley ni está consolidada pero han habido avances sin duda significativos falta también ver un poco cómo se ha avanzado para el sector público no solamente el sector privado sufre accidentabilidad en el ámbito público también y tenemos acá un caso bastante lamentable donde dos funcionarios de la dirección de aguas perdieron la vida hace un par de años y eso marcó un poco el antes y el después de cómo hoy día el gobierno aborda la seguridad laboral en el ámbito público vamos ahora hasta el extremo más austral de la región hasta Candelario Mancilla al interior del lago Higgins donde se pretende realizar una serie de programas vinculados al mejoramiento urbano a la presencia de carabineros y soberana de la policía uniformada en ese sector para ello el alcalde invitó a profesionales del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales quienes estuvieron en terreno conociendo las posibilidades de avanzar en un programa de desarrollo urbano vamos a escuchar primero a Diego Lavé del Ministerio de la Vivienda quien se refirió a esta visita a Candelario Mancilla Hoy día estamos en Candelario Mancilla haciendo ya trabajo más definitorio con respecto a la desafectación de un área de la destinación de Carabineros acá en Candelario Mancilla donde generaremos nuestras primeras 20 hectáreas de proyectos que darán inicio al desarrollo de una macroinfraestructura y un inicio de un proyecto de diseño de desarrollo urbano en el área de Candelario donde armaremos una infraestructura que tenga que ver con desarrollo y sustentabilidad con un trabajo multisectorial donde estamos involucrados con varios sectores de la región donde está el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Vivienda Bienes Nacionales del Ministerio de Energía Municipio de O'Higgins etc. Con ello estamos logrando dar inicio a un proyecto que albergará el desarrollo de esta zona para la implementación de una macroinfraestructura a mediano plazo. Por su lado el funcionario del Ministerio de Bienes Nacionales Mauricio Ocha también se refirió a la disponibilidad de terrenos fiscales en esa parte de la zona austral de la región donde por cierto se van a traspasar y se va a intervenir tal cual lo detallaba el profesional del mismo. Se ha estado planificando temas de índole turístico y de soberanía por lo cual nos encontramos en Canelario Mancilla donde aún tenemos bastante territorio fiscal en donde pretendemos apoyar digamos el crecimiento de esta comuna y de la localidad. Parte de esta también fue parte digo de esta delegación el profesional del Servio Pedro Sade Barría que también destacó la importancia geopolítica que tiene el poder intervenir Canelario Mancilla una zona fronteriza donde hay chilenos y chilenas haciendo soberanía. Un poco siguiendo el programa que tenemos para para hacer unos estudios que nos conduzca a establecer algún tipo de equipamiento en la zona un poco respondiendo también a las necesidades y al flujo turístico que en los últimos años ha aumentado considerablemente y que se ha transformado en una necesidad en que el Estado esté presente en estas lejanías también haciendo soberanía. Y finalmente el alcalde de O'Higgins Roberto Recabal Cárcamo agradeció la presencia de estos profesionales y también el interés del gobierno por iniciar lo antes posible un plan de desarrollo que permita poner en valor todos los atractivos turísticos del sector candelario Mancilla. Cada día se avanza más en este gran proyecto de inversión pública tan necesario para desarrollar un nuevo polo de poblamiento y desarrollo turístico en esta aislada localidad que solo la recordamos por los dolorosos acontecimientos de Laguna del Desierto. El Estado con esta visión está en lo correcto de realizar inversión pública para atraer y poblar sectores con un tremendo potencial y no todos miren a Coyhaique como el único lugar donde vivir e iniciar un emprendimiento. Desde enero del 2012 a la fecha han transitado 10.870 turistas y de este lugar se puede acceder con facilidad a campos de Hielo Sur el Clasiar Ventisquero Chico y O'Higgins. Aprovechamos la instancia de dar las gracias a Carabineros de Chile por el apoyo en el traslado en su embarcación a Arcángel y al personal de la tenencia Hernán Merino Correa por su cordialidad y atenciones brindadas. Muy bien, pues luego de conocer este proyecto en ciernes para Candelario Mancilla despedimos nuestro informativo faltan pocos minutos ya para las 13 horas les recordamos les recordamos que además de nuestra radio 45 Sur usted puede sintonizar y escuchar este espacio informativo en la 90.9 Radio Paraíso para que esté al tanto de lo que ocurre en nuestra región de Aysén. Como siempre muchas gracias por acompañarnos y los dejamos invitados para que mañana nos volvamos a reunir en torno a la información de nuestra región de Aysén. Hasta pronto, muchas gracias. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina Punto Market Limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado Noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva un saludo un saludo